Nuestro siguiente ponente es Pablo Maratinos, que va a dar una charla Papersale y Wordpress. Potencia en tu negocio con afiliados. Bueno, Pablo es consultor de marketing online en 3 y media comunicación. Enamorado de Wordpress desde 2006. Culpable, culpable señoría. Desde entonces ha colaborado en distintos proyectos relacionados con el software y la cultura libre. Hasta que en 2017 comenzó a participar de forma más activa en la comunidad de Wordpress España. En concreto con los equipos de soporte, traducción y Wordpress TV. Además organiza el grupo local de Mitapsa en Irún. Si quieres saber algo más sobre él, pablomoratinos.es. Los dejo con Pablo. Gracias. Gracias. Hola, gracias por estar aquí. Bueno, como bien habéis oído, soy Pablo Muratinos. Os invito a seguirme en Twitter y a iniciar la conversación cuando queráis para hablar de cualquier cosa relativa a Wordpress, al marketing online, a la WordCard, o de cualquier cosa que os apetezca. Lo primero que yo quiero dar las gracias a WordCard Canaria por haber contado conmigo, por haberme dado un extra más para venir hasta aquí como ponente. Si no hubiera venido también como asistente. Vengo desde Irún, desde el País Vasco, o sea que me he hecho una buena tacada de kilómetros. Bueno, ya sé que estaréis cansados, que es una hora jodidilla, que necesitamos otra dosis de café, pero yo hablo muy fuerte, hablo muy rápido, así que vamos a hacer un poquito rock and roll. Bueno, pues no resumen muy rápido. ¿Qué es lo que vamos a ver aquí? Mi idea es que podamos hablar un poquito de qué es el marketing de afiliados. Yo estoy seguro de que todos tendréis un poco una idea de cómo funciona. Vamos a ver algunos beneficios e inconvenientes, que desde mi punto de vista tiene este tipo de estrategia de marketing. Cómo lo podemos hacer, que yo creo que es un poco la chicha, que más no siempre es aquí, este es el momento, el punto en el que entra Wordpress. Y algunos consejos. No voy a descubrir el fuego, pero desde luego creo que a la gente que está comuniciándose seguro que le aporta alguna idea. ¿Qué es el marketing de afiliados? ¿Qué es PPS, PPL? Muy rápido, marketing de afiliados es marketing de resultados. Es una estrategia de marketing cuyo coste está absolutamente y directamente relacionado con el beneficio que estemos obteniendo de ella. Cuanto más dinero gano, más dinero pago en el marketing de afiliados, así directamente. En Internet tenemos algunos modelos de pago muy habituales. Todos conocemos PPM, PPC, pago por mil impresiones, en el caso de la publicidad de display. Pago por clic, muy habitual en la publicidad por palabras. En ambos, por ejemplo, en Facebook Ads, cada vez más habitual también. De todo el mundo del marketing de afiliados es más habitual hablar de paper sale y paper read. ¿Qué es paper sale? Pago por venta. Una comisión, una cantidad fija por cada venta que consigo. De toda la vida hemos oído hablar del boca a boca, ¿verdad? Alguien recomienda tu marca, pues nosotros podemos potenciar esa recomendación aportando algo a la persona que nos está recomendando. El pre-por clic sería algo similar, pero en lugar de estar dirigido a una conversión pura de compra, puede ser, por ejemplo, la solicitud de un presupuesto. Si consigues que una persona te ponga en contacto con alguien que te solicita un presupuesto, eso para ti como marca tiene un valor muy importante. Se puede premiar. No hay una venta directa, en ese momento por lo menos, pero es un lead, es una persona que está mucho más cerca de convertirse en un cliente real. Muy rápido, ¿cómo funciona el marketing de afiliados? PEPI tiene una tienda online en la que vende toallas. Bueno, ella tiene un universo a que es capaz de llegar, las personas a las que llegan a través de sus campañas de publicidad, a través de las redes sociales, pero conoce a Lula y a Juan, que tienen una web, uno sobre diseño de interiores, Lula sobre consejos de compra para regalos, y lo que decide es llegar a una puerta de comillas. Todos los lectores de Lula y Juan, cuando a través de un enlace llegan a la web de PEPI y compran, solamente cuando compran, obtienen una comisión sobre esa venta. Puede ser un tanto por ciento, puede ser una cantidad frija, esto es algo que tiene que decidir PEPI como jefa de su campaña de afiliados. Lula y Juan son lo que se conoce como un afiliado, aquella persona que coloca los enlaces para conseguir que los referidos, son los lectores que llegan hasta la web de PEPI y compran. Solamente aquellos que compran. Esos son los referidos. Esto es importante porque vamos a ver que luego, como en las plataformas de afiliación, como en las herramientas que vamos a utilizar, van a utilizar estas palabras para poder identificar bien. Sé que a veces puede ser un poco lío, voy a intentar, seguro, no equivocarme porque me pasa mucho que confundo uno con la otra en el momento de la explicación. Beneficios. Tráfico de calidad. ¿Qué quiero decir cuando me refiero a tráfico de calidad? Aquel que llega a través de los enlaces de afiliación, normalmente sabéis que está mucho más cerca en el momento de la compra. Y por tanto, ese visitante tiene más valor para nosotros. Mayor alcance a nuestro universo de potenciales compradores se suma al universo de lectores de los blogs que hemos visto antes. Solo pagas por objetivos. En el momento que se cumple uno de los objetivos, entonces pagamos. La venta, una recomendación para un presupuesto. Y el proceso sería automatizado. Y esto es la bomba. Porque todos sabemos que todos los emprendedores, uno de los problemas que tenemos es el tiempo. La gestión del tiempo, la productividad. Ahora, en el caso del marketing con afiliados y en el caso de las herramientas que vamos a ver para WordPress, permite ser prácticamente desatendidos. Y dejar solamente para un proceso manual el momento del pago. Si no queremos, ni siquiera eso. Pero bueno, ahí cuando estamos hablando de la pasta, nos sentimos más seguros de tener algo más de control. Por supuesto, tenemos una serie de inconvenientes. El margen se reduce. Si yo tengo un beneficio de 50 euros sobre un producto y si de esos 50 euros tengo que pagarle 10 al afiliado, pues solo a la 40. No hay control del mensaje. En el sentido de que los afiliados que estén hablando de nuestra marca, están utilizando su estrategia, su marca, su forma de hablar, su forma de contactar con el usuario. Poder utilizar técnicas más agresivas de las que nosotros utilizaríamos. Destacar valores de nuestro producto que para nosotros no sean importantes. Imaginar que estamos apostando por la calidad. Pero el afiliado está utilizando el factor precio para vender. De alguna forma, chocaría con nuestra estrategia. Esto puede representar un problema en algunos casos. Afiliados que se convierten en competidores. Afiliados que posicionan mejor que nosotros mismos para nuestra marca. Afiliados que están haciendo AdWords a la vez que nosotros. Lo que está encabeciendo nuestros anuncios. Esto puede ser un problema y tenemos que tenerlo bien definido desde el momento en que creamos las normas de nuestro programa de afiliados. Riesgo de seguridad. Esto es un factor un poco menos conocido. Pero existen personas que trabajan colocando enlaces de afiliados en sus sitios web. De tal manera que cualquier visitante de su web se marca con la cookie de ese afiliado. Y cuando llega al negocio con el que tiene el programa de afiliación. Aunque no venga con un enlace de afiliación. Podría estar generando un afiliado. Y esto es un problema. Si alguno de vosotros se queda un poco con duda. Porque es un tema un poco más técnico. Luego si queréis podemos profundizar un poco más. Pero es un problema no muy conocido. Pero en algunos casos se da. ¿Cómo monta una campaña de Papersale? ¿Una campaña de marketing de afiliados? Rock and roll. Plataformas de afiliación. Esto es lo más sencillo. Te lo dan todo hecho. Tenemos un montón de oportunidades con un montón de plataformas muy conocidas. Muy interesantes. Pero desde mi punto de vista. Y como WordPresser. Con muchos inconvenientes. El margen se deduce más. No solamente pagas el margen del afiliado. Sino que también tienes que pagar el margen que le dejas a la plataforma. Normalmente un porcentaje de lo que estás pagando al afiliado. Menos dinero. No conocemos a nuestros afiliados. Las plataformas ponen en contacto marcas con un montón de personas, de bloggers. Se quieren hacer el acento de afiliación. Pero no sabemos quiénes son. No podemos elegirlos. Ellos nos eligen a nosotros. No le gusta mucho ese sistema tampoco. Y no son sus normas. Como Google WordPresser. Lo que más me gusta de Internet. Es que los sitios que a mí me pertenecen. Yo pongo las normas. No me echan de esa plataforma. Yo decido quién puede, quién no puede. En nuestras plataformas no podemos decidirlo. O entramos en su juego o no entramos. ¿Cuál es mi apuesta? Pues por supuesto que lo hagáis con Joomla. No, evidentemente que lo hagáis con WordPress. Por supuesto. Vale. ¿Cómo podemos hacerlo? Mirad. Tenemos el repositorio de WordPress en el que vamos a encontrar algunos plugins gratuitos para poder sacar adelante esto. Entre ellos uno de los más conocidos, Affiliates Manager. ¿Vale? Está muy bien. Bueno, tiene un buen puñado de instalaciones. Tiene una más que buena valoración de 4,5 sobre 5 estrellitas. Está muy bien. ¿Vale? Existe una versión un poco más avanzada de Affiliates Manager. Que es la que vamos a ver aquí ahora. Que es WP Affiliate Manager. WP Affiliate Manager. Para reservar los traductores. ¿Qué nos encontramos? Bueno, esta opción lo que tiene es un plugin de tipo freemium. Es un plugin gratuito en el que luego podemos instalar extensiones de pago. Que nos dan muchas más posibilidades. Y después tenemos al súper conocido Affiliate WP. Este tiene un enfoque totalmente contrario. Que es el plugin básico. Es de pago. Pero después las extensiones. Un gran número de ellas. Son gratuitas. Y son muy interesantes. ¿Cuál de los dos me gusta más? Bueno. El de arriba tiene la ventaja de que podemos probarlo de manera gratuita. Porque el plugin básico, como os he dicho, lo tenemos en el repositorio. Y es gratis. Pero es que el de abajo tiene extensiones que a nivel de marketing son mucho más potentes. Desde mi punto de vista. O sea, frente a posibilidades creativas impresionantes. En ese sentido creo que es imbatible. Pero yo os recomiendo que probéis los dos y luego veáis con cuál os sentís más cómodos. A nivel de gestión la interfaz luego es bastante similar. ¿Qué problemas tenemos con Affiliate WP? Que es de pago. El plugin inicial es de pago. 99 dólares al año. Desde mi punto de vista es una cifra más que asumible. Teniendo en cuenta que es un plugin para ganar dinero. Directamente generado para ganar dinero. Y además podemos hacer una cosa. Tenéis el GitHub, lo tenéis para descargarlo y probarlo. De tal manera que si lo probáis, veis que no os gusta, lo desinstaláis, lo os pasamos a otra opción y fuera. ¿Qué os gusta? Yo os recomiendo pasar por caja, para el tema de soporte, actualizaciones automáticas. Y para que la gente de Affiliate WP siga trabajando en él. Cuanto más potente sea, mejor para mí para ganar más dinero. Entramos en Affiliate WP. Lo podéis descargar de su página web. Tiene una documentación muy interesante. Por cierto, no me llevo nada, no trabajo con ellos, pero me gusta su producto. Cuando lo tenemos instalado en nuestro WordPress, va a generar un menú en el que tenemos un montón de opciones. Voy a hacer un recorrido muy rápido por las más importantes. Lo más, lo principal es el resumen en el que vamos a ver la evolución de nuestro programa de afiliados. Vamos a poder ver todo el dinero que se ha generado a través del programa. ¿Quiénes son los afiliados más rentables con un pequeño ranking? ¿Quiénes son los que más están vendiendo? ¿Cuáles son las visitas que están generando estos afiliados? ¿Cuáles son los referidos, los últimos visitantes que hemos tenido que han comprado? Bueno, varias opciones de ese tipo. Ajustes básicos. Hay un montón bastante evidentes, no voy a entrar en ellos, creo que no merece la pena. Pero hay algunos que sí que quiero destacar. Dar crédito al último referido. Primera duda que me plantean todos los clientes. Entra un referido a través de un enlace de afiliados y al día siguiente entra a través de otro enlace de afiliados. ¿A qué afiliado le voy a dar la comisión? ¿Al que generó la primera visita o al que generó la segunda? Por defecto, siempre prevalece la primera, en el caso de afiliado de Oblify. Pero nosotros podemos cambiar esa opción y asignárselo a la segunda. Y ahora vamos a ver que después vamos a tener relación de ese apartado con este de aquí, de la aspiración de la cookie. La cookie en este caso solamente dura un día, que es la opción por defecto. Depende de qué es lo que queramos hacer, podemos hacer que la cookie dure más tiempo. Evidentemente, un tipo de negocio en el que la compra requiere un proceso de análisis, de pensarlo más. Voy a comprar un coche. Pues no lo piensas de una tacada. En 24 horas de lo que piensas y el afiliado estaría perdiendo su comisión. En ese caso yo recomendaría a la hora de la vida de esa cookie. Tipo de tasa. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a pagar una comisión o vamos a pagar una cantidad fija? Y en el caso de, en algunos casos, ¿qué cantidad en concreto? Esto está muy bien, porque podemos definirlo para todo nuestro programa de afiliados, pero después, para cada afiliado, escoger una tasa específica para él. Quizás queramos tratar de diferente manera a nuestros afiliados, porque hay algunos que son más rendimiento. Y a esos queremos sacarles más, premiarles con tasas más interesantes. Y por fin, lo que os comentaba antes de la aspiración de la cookie. Pregunta importante. ¿Con qué podemos integrar a FiliiWP? ¿Con qué otros plugins de WordPress trabaja? Pues trabaja, por supuesto, con WooCommerce, como no podía ser de otra manera. Pero fijaros el catálogo que tenemos tan impresionante. Algunos plugins muy conocidos dentro del mundo del negocio digital, como Restry Content Pro, por ejemplo. Todo este tema de membership site, todo este tipo de sitios de contenidos específicos solo para suscriptores, lo podemos hacer. Con WooCommerce es muy complicado de integrarlo. Solo debemos hacer clic, guardar y ya está. No hay que hacer nada. Esparadontos. No hay que hacer nada. Hay otros plugins que son un poco más complicados. Por ejemplo, Contact Form. Uno de mis plugins preferidos. Hoy hemos tenido una charla estupenda de Álvaro sobre él. Que requiere un poquito más de configuración. Lo marcamos, se nos genera una nueva pestaña. Y en esta pestaña decidimos si queremos aplicar comisiones a todos los formularios que recibamos o solamente a unos cuantos. Típico de una página web. Tenemos un formulario de soporte y tenemos un formulario de solicitud de presupuesto. En el de soporte no queremos generar beneficios, no queremos generar afiliados, pagos de comisión. Pero en el de presupuesto sí. Aquí he decidido cuál es y ya está. Así de complicado. Correos electrónicos. Aquí vamos a definir de alguna manera cómo queremos notificar al agente de nuestro programa de afiliados que han generado un nuevo referido, que hemos sacado unas nuevas creatividades, sería el newsletter interno dentro de nuestro programa. Cuanto mejor informados estén nuestros afiliados, más eficientes serán trabajando. Y cuando voy a compartir después en mi blog la presentación, podéis verlo con un poco más de detalle. Bueno, pues se puede, mediante shortcodes y mediante variables, podemos especificar cómo queremos que se construya el newsletter. Ajustes varios. ¿Cómo queremos administrar nuestro sistema? ¿Queremos que sea autoadministrado o queremos nosotros estar vigilando todos los nuevos afiliados que se apunten al programa? Porque esta plataforma nos da la posibilidad de generar un formulario donde los afiliados se apunten a nuestra plataforma de forma libre, por invitación y moderado. Y todo esto lo podemos elegir. Oye, que se apunten todos los que quieran, que yo lo que quiero aquí es afiliados a Cholón. Perfecto. No hace falta ni que les aceptes. Simplemente entra y ya forma parte del programa. No, yo quiero elegir a cada uno de mis afiliados. ¿Vale? Pues simplemente tengo que ir abriendo una nueva cuenta para cada uno de los que yo he invitado. Lo que tenemos después es un listado con todos los afiliados. Bueno, aquí ya veis que he puesto unos cuantos ejemplos de nombres muy variados. Todo soy yo para hacer la prueba, para no liarme. Y lo que podemos ver es el nombre del usuario, con lo que se ha dado de alta, las ganancias que ha generado, las ganancias que tenemos pendientes de pagarle, la tasa, la comisión que le estoy pagando, cuántos referidos me quedan por pagarle, y poco de información de la gestión del sitio. Cada afiliado se registra mediante este formulario. El que tiene que meter una serie de datos y nosotros escogemos cuáles tienen que ser obligatorios. Interesante, ¿cómo nos vas a promocionar? ¿Qué tipo de estrategias vas a usar? Para que veamos si choca con las que estamos haciendo nosotros. Nos permite control. Él tendrá después un área de afiliado con un montón de información muy completa. Sus URL, aquellas que debe usar para su programa, para ganar dinero, estadísticas, gráficos, referidos, pagos, visitas, creatividades. Bueno, aquí tenemos unas cuantas, este sería un enlace de ejemplo para que lo usara. Los referidos que ha generado, los pagos de referidos que tiene pendientes o pagados, el dinero que le debemos, las UDLs que ha generado. Él está mandando a los visitantes, pero está bien que él sepa también a dónde están llegando los visitantes, cuáles de sus enlaces son los que están siguiendo, a qué productos son los que más que funcionan para él. Y por supuesto, la zona de creatividades, donde nosotros le vamos a suministrar banners y textos que él pueda usar, que este afiliado pueda usar más adelante. Hay que ponérselo fácil. Y además, nos permite un cierto control del mensaje. Si yo hago los banners, sé qué banners están usando. Si no, se los inventa el cliente y mete a saber lo que está poniendo. Como decíamos antes, la falta de control sobre el mensaje. Y después, ajustes del perfil, donde podremos definir el correo electrónico donde quiera que le pagamos. Por ejemplo, en Paypal, ¿verdad? Proceso, muy sencillo. Estamos en el carrito de WooCommerce, finalizamos la compra, se genera un nuevo pedido en nuestro panel de WooCommerce. En este caso, tenemos aquí algunos pedidos que están pendientes de confirmación, porque no han terminado por comprar. Todavía han comprado, pero no hemos verificado el pago, por ejemplo. Y lo que pasa es que cada uno de ellos tiene una URL, un ID de afiliado. En este caso, por ejemplo, Fran Torres tiene el referido número 22. Y nosotros podemos ver los datos de ese referido que ha comprado, cuánto le tengo que pagar. Puedo ver concretamente los datos de esa operación. Mucho control continuamente. Bueno, en este caso tendríamos todos los referidos que se han ido generando, es decir, todas las personas que han comprado, y puedo escoger si quiero aceptar los pagos, marcar como pagado, gestión. Claro, si trabajamos con un programa con muchos afiliados, en el momento del pago se puede convertir en un tema un poquito complicado. Imaginad que estáis trabajando con 100 o 150 afiliados. Bueno, podemos generar un archivo automatizado. Nos va a exportar una CSV, que simplemente, algo parecido a esto, tendremos el correo electrónico de pago, la cantidad y la moneda en la que hay que pagarle. Esto lo podemos exportar directamente o importar después directamente desde Paypal, y automáticamente se ejecutarán todos los pagos. Fácil y sencillo. Podemos llevar el control, evidentemente, de todos los pagos que tenemos clientes afiliados. Y después, muy importante, las visitas. Y vamos a ver que tenemos visitas, identificando el enlace, qué tipo de visita es, de dónde proviene, si es tráfico directo, si es un enlace en una red social, en un blog o lo que sea, y si ha convertido. Podemos hacer tranquilamente, sacar una analítica en la que vemos, oye, estos afiliados me generan X visitas, pero su tasa de conversión es más baja o es más alta. Pues podemos premiarnos que tiene una tasa de conversión más alta, ¿no? Nos generan un tráfico de mayor calidad. Podemos gestionar las creatividades. Hemos visto antes desde el lado del afiliado, ahora lo vemos desde el lado de la persona que está generando el programa. Vamos, podemos crear esos banners. Simplemente nombramos, hacemos una descripción del banner. Este banner es específico para el Black Friday, por utilizar ese día solamente. La URL a la que debe apuntar el banner, a la que después se le sumará el código del afiliado, para identificarle correctamente, o textos, imagen del banner, todo lo que haga falta. Y por fin, los informes. Podemos tener parálisis por análisis perfectamente. Un montón de informes con un montón de información respecto a lo referido, a los afiliados, pavos, visitas. Un montón de opciones distintas. ¿Dónde está el gran poder desde mi punto de vista de AfiliWP? Los plugins o extensiones. Dos programas de plugins o extensiones. Uno del free, el que está asociado al pago inicial del plugin. Incluidas en la ofensa del plugin básico. Tenemos todos estos. Estos son los que hay hasta ahora mismo disponibles dentro del plugin básico. Y luego tenemos el plugin pro, la versión pro, casi 250 dólares al año, con otras opciones normalmente más orientadas a la productividad como empresario, no a nivel del rendimiento de los afiliados. ¿Cuáles son para mí los más destacados? Affiliate product rates. Bueno, esto de alguna forma lo que nos va a permitir es meter diferentes comisiones en función de los productos. No solo en función del afiliado, sino en función del producto. Hay productos en los que tenemos mayor beneficio, pues igual en esos podemos aplicar tasas más altas. Productos permitidos. A lo de products. Bueno, algunos productos pagan comisiones y otros no generan comisiones. Sin más. A lo de reference. Esto es muy interesante. ¿Qué pasa cuando un afiliado compra con su cookie de afiliado en nuestra web? ¿Eso genera un pago de una comisión? Es decir, alguien que compra mi producto y que es afiliado mío, se llevaría esa comisión sobre su propia compra, podría ser una forma de dinamizar las compras de los afiliados también. Esta excesión nos lo permite. Tendrían una especie de descuento que es su comisión que la cobran a posteriori. Comisiones de por vida. Muy boloso para generar afiliados. Un afiliado le trae a un cliente, todo lo que compre ese cliente de aquí en adelante le genera una comisión. Cuando la rotación de compra es baja, puede ser una fórmula interesante para que le vaya lloviendo el dinero a lo largo de los años a este afiliado. Muy importante, pero claro, es una apuesta seria. Store credit. No voy a pagar dinero a mis afiliados, sino que les voy a generar una cuenta en mi tienda que después podrán utilizar para obtener descuentos cuando ellos compren. Si les debo 20 euros de comisión, la próxima compra que ellos hagan en mi tienda, le descuento sus 20 euros. El dinero se queda siempre en casa. Aquí podemos ver a alguien que está finalizando una compra y que es un afiliado al que se le deben comisiones, lo que tiene es la posibilidad de descontarlas de su propia compra. Un poco en la línea de lo que comentaba antes. ¿Qué podemos hacer con esta excesión? En este caso lo que obtenemos es que alguien que genera muchas comisiones en función de cuántos referidos nos esté mandando al mes, cada vez compra más, tiene comisiones más altas. Si me mandas 5 referidos, 10%. Si me mandas 20 referidos, 20%. Vamos subiéndolo. Cupones. Que los afiliados puedan utilizar cupones para promocionar sus enlaces también. Esto se utiliza mucho ahora mismo con marcas de productos digitales. Por ejemplo, lo podemos ver mucho en podcasters, en blogs, que dicen utiliza este enlace de afiliados y además tienes un 10% de descuento. Pues esto es la fórmula de que ellos generen sus propios cupones. Muy sencillo, se utiliza una herramienta de cupones de WooCommerce, no tiene ningún misterio. Dentro del área de afiliados tendrán el código de su cupón y la cantidad de descuento. De esa forma tienen un listado muy accesible de todos los cupones que pueden utilizar. No quiero tampoco, me quedan apenas unos segundos y entonces no quiero extender. Hay un montón de excesiones muy interesantes. Tengo una copia local aquí con un afiliado de WooCommerce para hacer todas las pruebas que queréis. Si queréis, cuando acabe la ponencia y trasteamos un poquito, podemos romper perfectamente el sistema. Por si queréis verlo un poquito más. Tips muy rápidos. Selecciona afiliados de tu nicho, afiliados de calidad, como siempre. Mucho más importante tener afiliados de calidad que muchos afiliados en general. Pero cuanto más específicos de tu nicho sea, mayor capacidad tendrán de traerte clientes de calidad, evidentemente. Ayúdanles con creatividad. No les dejes solos. No les des mucho dinero, muchas comisiones, pero luego no les des herramientas para ayudar a vender. Muchos de ellos no son profesionales de la venta. Si tú les das herramientas, les enseñas a vender, de alguna manera venderán mejor. Paga más, pero con descuentos. Que el dinero siempre retorne a tu cuenta. Si puedes, haz que el dinero que están generando esas comisiones se gaste en tu tienda, en tu negocio. Modifica las mejores comisiones de por vida, esto es evidente. No pagues inmediatamente las comisiones. Ojo con los periodos de devolución en España. Los productos se pueden devolver unos 15 días seguidos a su cuenta. Y si devuelve el pedido y tú ya has pagado la comisión. Controla actividades que se supongan competencia. Nos comentan de lo de Wattbox y ya está. Sé generoso. Pagad bien comisiones. Vais a pelear con comisiones muy golosas como las de Amazon. Para poder apostar por los mejores afiliados vamos a necesitar pagar bien. Ya está. Apotencia en tu negocio en los afiliados. Muchas gracias. Te doy unas diapos. Si queréis, aquí, ¿vale? Apasionad. Me está aquí. Gracias. Bueno, turno de preguntas. Pocas preguntas porque te has pasado. Muy poco. Muy poco. Te has pasado. A ver, ¿alguna pregunta para Pablo? Tú, tú. Buenas tardes, gracias. Nada, a ti. El tema de la fiscalidad, ¿cómo se llevaría? Esos afiliados, tú los estás pagando. ¿Tienes que generarles retenciones o...? Depende del tipo de negocio, la típica relación comercial que tengas con ellos. Pero normalmente, cuando tú generas su cuenta de afiliado, lo que tienes que hacer es recoger todos sus datos fiscales y emitir las facturas correspondientes. En realidad tiene bastante menos misterio de lo que parece. Si no necesitas ninguna extensión ni nada, lo que necesitas es llevar un sistema contable en paralelo en el que tú tengas, sobre todo, en la base de datos, todos los datos del afiliado. En los campos que tenemos cuando recogemos la ficha, podemos meter todo tipo de campos adicionales. Meteríamos el NIF, lo que hiciera falta. Eso es realmente sencillo, pero depende sobre todo de tu área de negocio. ¿Más preguntas? Desde el punto de vista del afiliado, ¿hay alguna extensión en la que puedas ver? Si, por ejemplo, eres afiliado de varias tiendas, ¿de poder gestionar eso de alguna forma? Bueno, cada una de ellas lo que tendrás es tu perfil de afiliado con sus clientes correspondientes. ¿La gestión está de parte de...? Siempre mi experiencia es desde la parte de la empresa anunciante, por decirlo de alguna manera, no del afiliado, no lo sé, pero entiendo que, no sé. ¿Te refieres, por ejemplo, a blogs, que esté trabajando con muchos programas? Lo que he dicho, pero de varias tiendas. Sinceramente no sabía decirte. Mi cliente siempre es el del otro lado, no lo sé. Sí, pero a eso sí te puedo hablar de yo. Imagínate que... Coge el micro, por favor, Rafa. Imagínate, yo trabajo mucho con temas afiliados. Imagínate que tú estás trabajando, bueno, que tienes afiliados en el corte inglés y tienes afiliados en Carrefour. Lógicamente no los puedes mezclar. No hay un panel de control donde tú puedas unir todo eso, porque al final cada uno además tiene su sistema. Y en Affiliate WordPress, que también trabajo mucho con ellos, no hay nada que te una todo eso, porque además cada sitio debería permitir un acceso a las APIs donde se pudieran tomar tus datos o que pudieras tener un acceso a tus datos y eso puede llegar a ser un problema de seguridad, es extraño. Vamos, que es un planteamiento interesante porque se podría hacer y se puede pensar en un plugin para el futuro o comentárselo a ellos, pero ahora mismo que yo sepa no hay nada. Sería casi un CRM para afiliados, para problemas afiliados. Sí, gracias. Gracias, gracias. O sea, cuando hay que hablar de tu opinión de Carrefour, si lo que tiene este tema, ¿está metiéndolo? Claro, sí. A ver, lo que están hablando sin micro no sale luego en cámara, así que... O cogen el micro. Si queréis, nos sentamos ahora con la cara, nos sentamos a echar la suerte, es interesante el planteamiento, pero yo te digo que a mí me interesa sobre todo la otra parte y lo conozco tanto, la del bloguero, por decirlo de alguna manera. Vale, no tengo la pregunta. Gracias, Pablo. Muy chupito. Oye, ¿nos puedes aconsejar ideas para poder conseguir afiliados que encajen con el producto que vendremos? ¿Cómo se puede detectar? Entiendo que cuando tú estás vendiendo un producto, conoces el mercado de ese producto y probablemente conoces a los influencers de ese área de negocio. Yo soy muy fan del contacto directo. Claro, estoy recomendando trabajar con afiliados seleccionados. Yo contactaría directamente con las personas de una forma muy manual, muy boca a boca. No recomiendo hacerlo con procesos automatizados, que casi casi se acercan al mundo del spam, por decirlo de alguna manera, y contactar directamente. Entiendo que como profesional de la venta de ese área, conoces a los influencers de ese tema. Y yo iría directamente a por ellos, pero con contacto directo sin varios misterios. Entiendo que es lo que mejor funciona. Bien, pues nada, aquí lo dejamos. Muchas gracias a Pablo. Gracias. 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 Gracias.